qué tal amigos excelente noche pues hoy te voy a enseñar a preparar estas deliciosas paletas de cajeta súper cremosas súper suavecitas con solamente cuatro ingredientes ok y definitivamente súper súper ricas así es que vamos a ver el paso a paso quédate conmigo ve nada más que delicia mejor que cualquier paletería ok vamos a ver el paso a paso y súper económico también qué tal amigos pues como ya vieron por ahí en el vídeo hoy vamos a elaborar unas paletas de cajeta súper cremosas que muy pocos ingredientes llevan en esta ocasión hice la receta pequeña porque muchas de ustedes y muchos de ustedes me preguntan julio cómo lo puedo hacer más pequeño pues en esta ocasión solamente haremos aproximadamente 10 paletas es una excelente receta prácticamente de paletería así cremositas suavecitas olvídate y son sabor cajeta lo que yo voy a estar utilizando aquí es un litro de leche la leche es la de tu preferencia ya sea deslactosada se entera como tú la prefieras yo voy a estar utilizando cajeta yo tengo esta cajeta que es muy económica está aproximadamente vale 50 pesos es de 600 así es que bueno de esta cajeta nos van a salir tres hechuras de esta cantidad que te estoy mencionando y yo lo que voy a hacer es agregar una dos tres cucharadas bien colmadas que nos dan aproximadamente 200 gramos ok déjenme aquí rasparle aquí arriba pero son tres cucharadas yo ahorita lo que voy a hacer aquí es limpiar nuestra cuchara con la leche para poder quitar lo más posible estas faltas yo las estoy haciendo ahorita aquí para nuestra casa pero definitivamente sé que te van a gustar muchísimo a ti para tu familia y bueno lo voy a mover un poquito nada más no lo estoy disolviendo aquí porque ahorita voy a meter mi batidora o molino de mano como ustedes lo conozcan ya te digo esta cajeta de 50 pesos nos va a alcanzar para 13 hechuras de esta cantidad entonces aquí lo que yo voy a hacer es con mi procesador voy a a dar una mezclada ok nada más así porque lo que yo quiero probar es que tan dulce está le falta un poquito de azúcar así es que yo aquí tengo le voy a agregar una dos tres cucharadas ok eso sería todo lo que yo le voy a agregar ojo tiene buena azúcar solamente yo le estoy agregando un poco más porque recuerda que al congelarse el producto de azúcar baja el sabor la densidad del sabor es la que nos baja un poco y ahorita lo que yo voy a hacer es bueno voy a procesar esto para que se mezcle nuestra azúcar pero voy a agregarle lo que son un cuarto de cucharadita bueno y lo que voy a hacer es ir agregando agregando el cms en la mezcla mientras esté batiendo pero esto no lo vas a escuchar nada más lo vas a oír pues ya después de haber batido por mínimo un minuto vean como la textura cambia incluso se hace un poquito de espuma porque la el cms produce esta cremosidad en nuestro en nuestro producto ya terminado entonces yo lo que voy a hacer ahorita es reservar aquí y yo tengo mi molde paletero ustedes saben que yo tengo este molde mini paletero pero ustedes pueden tener el que ustedes gusten ok lo que yo voy a hacer es con un poquito de cajeta solamente un poquito porque recuerden que no necesitamos aminorar los gastos ok lo que voy a hacer es ponerle un poquito de cajeta no es tanto ojo nada más es poquito ok y por la otra igual y así nos vamos a ir con todas nuestras paletitas si nos hace falta pues agarramos más no tenemos que exagerar de cajeta solamente es para dar ese toque pues más gourmet o especial quisiera quisiera que en la cajita de perdón de los comentarios si quieres más recetas así en cantidades pequeñas me dejes en los comentarios para yo poder saber y este se los puedo grabar no sea la mejor de nutella de cacahuate de una gran variedad de sabores que hay en paletero entonces pues bueno teniéndola así lo que yo voy a hacer aquí es ahorita vean ahí se alcanza a observar la cajeta ahí lo que yo voy a hacer es mover un poquito aquí para que nuestra espuma se mezcle porque ni siquiera la espuma le voy a quitar la voy a poner en cada moldecito o en cada este orificio que tengamos para nuestras paletitas así tal cual lo estás viendo ahora yo lo que voy a hacer es que las voy a llevar a congelar y en cuanto se empiece a cristalizar la parte de arriba yo lo que voy a hacer es que le voy a ingresar el palito para que nos quede completamente derecho y cuando ya esté esto casi congelado o que tenga una espesura como lo ven aquí es que vamos a ir ingresando los palitos y pues bueno ya después de haber pasado unas 4 o 5 horas ya que yo te comento si quieres dejarla toda la noche mucho mejor ok yo lo que voy a hacer aquí es ahorita estoy mojando el molde y vamos a sacar la primer paleta tienen que dejar que esté súper congelado ahí se ven las líneas de cajeta que le hemos puesto y bueno esto es una delicia ya lo vieron un deleite definitivamente una paleta mucho mejor que otras recetas que por ahí he checado que pues empresas venden y definitivamente esto es una paleta hecho helado definitivamente no hay otra descripción para esta deliciosa paleta no porque yo la haya hecho sino porque realmente tú lo estás viendo súper cremositas otra cosa yo la estoy metiendo directamente aquí a la bolsita pero si te recomiendo que tú la metas a la bolsita y la metas a tu congelador una hora para que tome cuerpo porque esta es una receta tipo helado y pues bueno ahí está la paletita súper rica súper cremosa vean nada más ve nada más ahí está la cajeta una mordidita wow ve pura crema y ustedes vieron no se le agregó queso crema no se agregó crema ácida solamente fue leche un poco de azúcar la cajeta y nuestro cmc bien trabajado así es que pues bueno espero te hayas animado a a este ver todo el video y llegar hasta aquí conmigo si llegaste a este nivel de video pues déjame tres emojis o este stickers con la forma de helado o paleta yo me despido yo soy Julio Tapia y esto es recetas para tu negocio espero te animes a incrementarla para tu venta o lo hagas para tu casa nos estamos viendo en un próximo video más recuerda que vienen muchas más ideas bueno y aquí les dejo unas imágenes de más paletas que ya estoy trabajando y que hay ya recetas aquí en el canal espero te animes a prepararlas y pues sin más ni menos solamente un poquito de lo que se han hecho estas son las esquimales que les falta el baño de chocolate y coco estas pues aquí están las de melón, las de melón natural con tajín, las de limón y otros sabores las de chicle que acabamos de grabar y pues bueno una gran variedad y vienen muchos más